Bienvenidos a La Palabra en Voz. Les habla el padre Javier Masdeu desde Montevideo, Uruguay. Leemos hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ven y colócate aquí delante. Y les dijo, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió. Su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para meternos en este evangelio, podemos adoptar hoy la perspectiva del hombre, de la mano paralizada. ¿Por qué estaba en esa condición? No sabemos. Quizá fue una condición de nacimiento, fruto de una enfermedad o de un accidente. Lo que es importante es que eso era parte de su rutina diaria. Ese hombre, somos cada uno de nosotros. Quizá no tenemos ese defecto físico, pero sí cierta parálisis espiritual. Se muestra en la dificultad que tenemos, en la parálisis para hacer el bien que deberíamos y que muchas veces se queda sin hacer. Pero volvamos a que el hombre está en una condición difícil, pero eso no lo apartaba de Dios. Lo vemos en la sinagoga, un sábado. ¿Te apartan de Dios tus límites, tus efectos espirituales o materiales, tus pecados? Y quizá alguno dice, pero Padre, sí, los pecados nos apartan de Dios. Tenés razón. Pero no deben apartarnos de Él hasta el punto de pensar que está todo perdido. Que ya hemos roto definitivamente con Dios. Siempre el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Volvamos al hombre de la mano paralizada que está en la sinagoga. En ese lugar se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios, rezar salmos. En definitiva, buscar a Dios. Y él lo encuentra de un modo totalmente inesperado. Ese hombre hace una cosa buena. Busca a Dios. Piensa que puede encontrarlo en la sinagoga, a través de la oración. ¿Cuántas veces buscamos a Dios en la iglesia? O quizá en unos minutos de oración, en nuestra casa, en nuestra habitación. O participando de la misa. No solo el domingo, también los días de semana. ¿Cómo buscamos al Señor en la confesión? Que es un encuentro con Dios que perdona. Para aquel hombre, el sábado, ese sábado, era un día más. Empezó con esa indiferencia. ¿Cuántas veces había ido ya a la sinagoga? Pero ese día es distinto. Porque Jesús se fija en él. Me venía a la cabeza una oración muy clásica. A Jesús crucificado. Dice así. Miradme, oh mi amado y buen Jesús. Postrado ante vuestra presencia. Os ruego que con el mayor fervor y compasión de que soy capaz. Imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Verdadero dolor de mis pecados. Propósito firmísimo de jamás ofenderos. Mientras que yo, con todo el amor de que soy capaz, voy considerando vuestras cinco llagas. Comenzando por aquello que dijo de vos, oh buen Jesús, el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El que anda sobre el agua, el que multiplica el pan. El que calma con su voz, la tempestad. Que impide llenar mis jarras para dar vino a beber. El que rema en lo profundo de mi ser. Es palabra que alimenta, es la brisa que me alienta, es la vida, es el camino, es la verdad, es el Señor. Es el Señor. Acaso no arde nuestro corazón, es el Señor. El que me llama, el que me ama, es el Señor. Amén. 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 Es el fuego que me quema, es el gozo que me llena Es la fuerza que ni yo puedo explicar Es el Señor ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor Es el Señor El que me llama, el que me ama, es el Señor El que me ama, es el Señor